Ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado, se trata del presidente de la Concanaco Servitur, Héctor Tejada, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás Héctor? Darío, qué gusto saludarte. Saludos a tu auditorio y feliz año a todos. Igualmente, también Rogelio te saluda con mucho gusto. Rogelio, ¿cómo estás? Saludos Héctor. Gracias. Oye Héctor, pues ya se materializó esta prohibición, la exhibición de los cigarros en las tiendas, en los comercios. ¿Qué reporte tienes tú de que ya vamos para 48 horas de entrada en vigor esta nueva normatividad? Desde los primeros minutos ya se empezaba a observar una tendencia a promover amparos, cascadas de amparos por parte del comercio organizado. ¿Qué reporte tienes tú? Así es, síate, Darío y Rogelio, que así es, a partir del domingo entra en vigor este reglamento. Está en donde se prohíbe la exhibición de los productos de tabaco en las tiendas, en los establecimientos, en las tiendas de conveniencias, en todos los comercios. Pero también entra en vigor la prohibición en los restaurantes, en los bares, en las terrazas, en los hoteles. Entonces, aquí lo que te puedo comentar es que sí se están promoviendo ya amparos por las cadenas de autoservicio que venden este tipo de productos, en las tiendas de conveniencia, pero más bien están empezando las cadenas. Darío, lamentablemente para muchos microempresas, para muchas pequeñas empresas, a veces es muy complicado tener este tipo de esquemas, aunque para ellos representan es un gran porcentaje, a veces hasta 20, 25 por ciento de sus ventas son estos productos. No significa que no los puedan vender, significa que no los puedan exhibir. Entonces, yo creo que se están esperando a ver cuál es la verdadera afectación para ver si se promueven estos amparos o no en el tema de los micros, de las pequeñas empresas. Por parte de los restaurantes, sí se están promoviendo amparos, pues ya se hicieron inversiones importantes en terrazas, en lugares adecuados para fumar, porque la prohibición va que en estas terrazas ya no se podrá fumar, ya no se podrá consumir alimentos junto con el cigarro, no se podrá consumir bebidas alcohólicas, ni siquiera tener un lugar de entretenimiento, ver una televisión y nada. Simplemente se designarán ciertas áreas para fumar en donde no, o se designan ciertas áreas para fumar en donde no pueden hacer nada absolutamente más que fumar. Pero en todos los hoteles, en los restaurantes, en las playas, todos son espacios en donde no se puede fumar. Entonces, muchas de estas empresas hicieron inversiones muy importantes en este rubro y sí están, y consideramos que sí van a tener una repercusión económica. Yo quiero aclarar, Darío y Rogelio, que nosotros en la Concanaco estamos a favor de la salud. La salud de los mexicanos es lo más importante que tenemos, definitivamente. Pero esta prohibición, más que ver por un tema de salud, está trayendo una repercusión económica importantísima a las empresas. Por supuesto, Héctor. Y en ese sentido, ¿ya han comenzado a tratar de generar alguna métrica de en qué medida sectores como el restaurantero, como el hotelero, van a tener pérdida económica por este nuevo reglamento? Pues mira, todavía no, porque ya todo dependerá del consumidor. El consumidor que llega a un lugar, digo, no significa que no pueda comer, pues sí puede comer, lo que no puede es fumar. Entonces, ¿qué tanto el fumador va a querer seguir saliendo a estos restaurantes a ver un partido de fútbol, a ver, a estar con sus amigos, si no va a poder fumar? Sobre todo los fumadores a lo mejor van a preferir quedarse en sus casas. Entonces, sí va a tener una repercusión económica. Todavía no sabemos exactamente qué repercusión económica pueda tener, pero definitivamente sí va a afectar mucho para todos estos fumadores que existen y que ya los empresarios hicieron inversiones importantes para poder dar este servicio. ¿Hay algún otro recurso al que puedan acudir los afectados, más allá de promover amparos y más amparos y más amparos? Pues ahorita no vemos ninguna otra cosa, ningún otro. Nosotros insistimos antes de que entrar en vigor el reglamento, antes de que entrar en vigor el pasado domingo, nosotros insistimos en que se considerara, en que se reconsiderara, pero la verdad no nos pusieron atención al sector empresarial. Hoy yo quiero decirte que muchísimos despachos, muchísimos abogados, yo he recibido a lo mejor 20, 30 llamadas de diferentes despachos de abogados, amigos, conocidos, en donde me han dicho que tienen totalmente elementos para poder ampararse, para que los negocios puedan ampararse y que no tengan y que puedan seguir con las actividades normales que ya venían realizando en lo que se refiere a los productos de tabaco. Claro. Héctor, ¿y se dio el tiempo suficiente a toda la cadena de prestadores de servicios con la autoridad para dialogar este reglamento? Lo que pasa es que se nos invitó a dialogar, pero no nos hicieron caso en nada absolutamente de lo que dijimos. Este es el problema. O sea, sí hubo un acercamiento para el diálogo, sí hubo un tiempo, pero no se nos hizo absolutamente ningún caso. Este fue el problema. ¿Qué es lo que esperan en los próximos meses, en el transcurso del año, como nuevas sorpresas para el sector organizado? Si no hay algún cambio el día de hoy, nosotros lo que esperamos es una serie masiva de amparos para las empresas verdaderamente afectadas. Pero nosotros hacemos una reflexión, sobre todo que nos dedicamos al sector turismo, la concanaco servitud, la pérdida de competitividad que vamos a tener ante los extranjeros, ante las personas que van de vacaciones y que no van a tener absolutamente ningún área cómoda para fumar, vamos a decirlo así. Si dentro no se va a poder fumar en las playas, por ejemplo, entonces también en el tema de inversiones van a pensarle en si invertir o no invertir por todas estas restricciones. Definitivamente nosotros consideramos que es una medida excesiva. Y repito, repito, para que eso no se malinterprete, nosotros estamos a favor de la salud, de la información, de que se diga todo el daño que hace este producto. Todo eso estamos a favor. Sin embargo, también estamos a favor del Estado de Derecho, de la libertad de las personas de poder ejercer este, de poder consumir este producto que es legal. Y precisamente por eso nosotros abogamos por la legalidad del producto y por qué no se va a poder exhibir un producto. Porque cumpliendo con ciertas características no se va a poder consumir ese producto si ya se cumplieron con estas características por parte de los restaurantes, por parte de estos establecimientos que ya hicieron sus inversiones precisamente para no molestar a las otras personas. Claro. Pues Héctor Tejada, presidente de la Concanaco Servitur, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias por estos minutos de entrevista. Sí, Darío Rogelio, y muchas gracias a tu auditorio. Bueno, y en otra...